Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Soy Ricardo Luna. A continuación le presento los titulares para este día. Medio Ambiente promoverá en 2019 no utilizar plásticos de un solo uso. Fórmula del FMLN inició campaña en El Salvador del Mundo. El cadáver de un hombre fue encontrado en Ciudad Delgado. Conozca la nominación de Trump para el puesto de embajador de Estados Unidos en El Salvador. A continuación el detalle de estas noticias. El Sistema Nacional de Medio Ambiente, CINAMA, conformado por diversas instituciones de gobierno, acordaron este miércoles implementar una estrategia de sustitución de plástico de un solo uso. La estrategia arranca a partir de enero de 2019. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, explicó que el plástico de un solo uso son aquellos hechos de durapax, pajillas, removedores de café que se producen en poco tiempo pero tardan mil años en degradarse. La titular del MARM también lamentó que el 80% del plástico vaya a parar al entorno natural y además empatizó que no hay plástico biodegradable. La estrategia de sustitución del plástico de un solo uso será obligatoria en instituciones públicas y voluntario en entidades privadas. Se detalló que la estrategia no busca afectar a las empresas que producen plástico, sino hacer conciencia en la población y que sean ellos los que generen el cambio. Juan Carlos Pinar, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Costa Rica, expresó que el 79% del plástico se acumula en los botaderos, el 12% se incinera y solamente el 9% es reciclado. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa, iniciaron su campaña electoral desde las cero horas de este miércoles para los comicios presidenciales del 3 de febrero de 2019. Entre las actividades que realizaron como parte de su inicio de campaña, estuvo una alborada en el Monumento al Divino Salvador del Mundo y una visita al Mercado Central de la Capital, donde regalaron delantales a las mujeres. La fórmula estuvo acompañada por la cúpula del partido. Karina Sosa, además de ser candidata, es diputada y expresó que solicitó permisos sin goce de sueldo para dedicarse de lleno al inicio de la campaña. El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana cerca del puente Las Mulas, en Ciudad Delgado. Las autoridades se hicieron presentes al lugar donde se encontraba el cadáver de un hombre de entre 18 a 24 años de edad, con al menos 10 disparos de arma de fuego, atado de pies y manos y con señales de estrangulamiento. Tenía al menos 3 horas de fallecido. La víctima no fue identificada por falta de documentos. Según el reporte de la PNC, se cree que fue asesinado en el lugar ya que se encontró una buena cantidad de cartuchos en la escena del crimen, calibre 9 milímetros. Este día se conoció la nominación del presidente Donald Trump para el próximo embajador del país norteamericano en El Salvador. El candidato es Ronald Douglas Johnson, quien tiene una trayectoria militar. Trabaja actualmente en la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y ha sido asesor especial del Comando Sur de Estados Unidos. Su confirmación al puesto nada más depende de que el Senado estadounidense los ratifique en el cargo para comenzar a ejercer funciones en el país. La nominación de Trump desató distintas reacciones entre los políticos de El Salvador. La fracción del FMLN consideró que el nombramiento de Johnson podría ser positivo, siempre y cuando no tenga injerencia en asuntos de índole nacional, tal como consideran que lo ha hecho la actual embajadora Jane Mims. Lo que uno esperaría es que el siguiente embajador que se designe, en primer lugar, tenga como norma la no intromisión en asuntos internos del país, ya sea dando opiniones políticas, dando opiniones sobre los procesos e inclinándose hacia algún sector o alguna persona en especial. Bueno, de los cuatro que han estado aquí, de los cuatro abogados constitucionalistas que han estado aquí, al menos tres se han pronunciado abiertamente porque no haya injerencia de ningún embajador en temas políticos internos. Por su parte, fracciones como la de Arena, PCN, PDC y Gana restaron importancia a los señalamientos del FMLN y sostuvieron que cualquier diplomático que llegue a El Salvador cumplirá con una buena gestión. Bueno, a mí me parece una reacción muy prematura de parte del FMLN. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es conocer a fondo la persona. No es la primera vez ni será la última que los Estados Unidos pone a un embajador que tenga trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas de los mismos Estados Unidos. Así que no deberíamos de ponernos erizados por el simple nombramiento de un nuevo embajador. En este caso muy particular, yo prefiero no opinar sobre el nuevo embajador mientras nos conozca más antes. La nominación de Johnson llega después de que James Mims cumpliera sus tres años correspondientes de funciones como embajadora de la Nación Norteamericana en El Salvador. Estas fueron las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!